Buenos días comunidad jimandina, me siento muy contenta de haberlo dado nuevamente en este 2021 que ha llegado lleno de la mejor energía y noticias muy alentadoras para todos En nuestra primera edición queremos conmemorar un día muy importante el día del idioma y el día del libro por eso venimos recargados con información muy valiosa para todos Demos inicio con nuestro noticiero Despierta Ginando el noticiero para la vida en la cuarentena ¡Empecemos! ¡Gracias! Hola preciada comunidad, en el mes de abril se celebra una fecha muy importante para los hablantes del español el día del idioma y por eso nuestra compañera María José Montes quiso indagar que tanto sabe la gente de este día ¡Veamos! Hola a todos, bienvenidas a Májota Conceja El día de hoy aprenderemos sobre el día del idioma ¿En qué fecha se celebra el día del idioma? Majito El día del idioma es el 23 de abril El día del idioma se celebra el 23 de abril El día del idioma se celebra el 23 de abril Así es, el 23 de abril ¿Y por qué se escoge esta fecha? Porque nosotros somos descendientes de los españoles y en España se celebra porque de ahí nació Miguel de Cervantes Saavedra que es el precursor de la lengua española Esta fecha se escoge porque el 23 de abril se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra para hacerle un homenaje al escritor Miguel de Cervantes Saavedra autor del Don Quijote de la Mancha Muy bien, en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra por su obra Don Quijote de la Mancha ¿Y por qué lo celebramos? Este día se celebra para hacer conciencia de que nuestro idioma es muy importante y que debemos cuidarlo Los celebramos porque nosotros somos descendientes del idioma español y hablamos el idioma español Además, el idioma español es la segunda lengua materna que es muy importante en el mundo El día del idioma español se celebra para concientizar a todos los que hablamos español que el lenguaje nuestro es muy importante para el mundo Muy bien, gracias por su participación Les habló María José Montes Escobar del noticiero Despierta Jimández El noticiero para la vida en la cuarentena Gracias, adiós Gracias María José Continuando con esta gran celebración nuestro compañero Juan David Muñoz nos preparó una gran sorpresa Veamos atentos Hoy en Despierta Jimández recordamos a Don Quijote y aunque estamos en pandemia no olvidamos su bigote Don Quijote de la Mancha una obra excelente que durante la pandemia puede divertir a la gente Este día fue instituido con el fin de cultivar el respeto a nuestro idioma y cómo lo debemos cuidar Los reporteritos estamos presentes en esta gran celebración y aunque estamos en pandemia les traemos una nueva edición con todo nuestro corazón y con esta me despido no sin antes recordar que nuestro idioma es muy valioso y no lo debemos maltratar Excelente mensaje Juan David Todos debemos hacer un uso adecuado de nuestro hermoso idioma Como todos sabemos no solo se celebra el día del idioma también celebramos el día del libro Por eso nuestra compañera Gabriela Pico nos trae un invitado muy especial que nos va a hablar al respecto Adelante Gabriela Hola comunidad Hoy me encuentro acompañada de este tiempo que entiende Hola, buenos días Mi nombre es Jorge Luis Rodríguez Tengo a mi cargo la coordinación del departamento de lengua, lenguaje y literatura y estoy ahora haciendo el papel también muy importante que es el de director pedagógico de gimnasio de los bares ¿Por qué es importante la lectura? La lectura es supremamente importante porque además de proporcionarnos información en esa información que están los libros de literatura que están los cuentos en las novelas en los poemas uno encuentra una serie de historias de vivencias de otros que hacen que nosotros nos conmovamos nos entristezcamos o nos alegremos encontrar una función que tiene el ser humano en su desarrollo en su condición de ser humano y es la de ser creador de ser muy creativo entonces alguien que escribe una historia y que maneja la lengua de la manera como debe manejarla un escritor es un ejercicio intelectual humano bastante exigente y eso también es de admirar entonces redondeando la idea es importante leer porque encontramos allí información porque encontramos entretención porque nos realizamos como seres humanos admiramos a aquellos que escriben nos damos cuenta de lo que se puede hacer con la lengua y eso es supremamente importante para nosotros ¿no? a veces encontramos que a otros les pasa algo que nosotros quisiéramos que nos pasara o a otros les pasa algo que quisiéramos que no nos pasara y que podemos aprender de esa experiencia de esos personajes que están en la literatura ahora cuéntanos sobre un libro que te haya marcado en la infancia ¿y por qué? un libro que me gustó muchísimo que se llama Corazón es un libro de un escritor italiano que se llama El mundo de Amicis en italiano el corazón el libro se llama Cuore ¿sí? así se dice en italiano Cuore y me gustó muchísimo porque es la historia también de un niño Enrique se llama se llama el niño y es la historia de Enrique en la escuela en el colegio así como estás tú en este momento y entonces el libro es un diario donde él escribe todo lo que le pasa a diario en la escuela las cartas que le envía a su papá a su mamá los maestros las historias que él ve que le pasan a sus compañeros entonces eso es Corazón es un libro es un diario de un niño de tu edad de 9, 10 años o un poquito menos entre 8 o 10 años en Italia a inicios del siglo pasado pero donde él narra todo lo que le sucede en el colegio pero lo que le sucede no es solamente lo que le pasa en el recreo sino las reflexiones que él tiene acerca de eso es un libro muy bello muy bonito te lo recomiendo y te lo recomiendo a tus compañeros y a todos los niños de tu edad que lo lean que lo pueden encontrar fácilmente a corazón dentro del diario que él escribe él habla de un profesor el profesor les leía un cuento cada mes y el cuento que leía cada mes era sobre la historia de niños de un niño y esos niños se caracterizaban por ser muy valientes por ser muy honestos y por ser sobre todo muy solidarios con los otros niños entonces esos cuentos mensuales son bellísimos uno llega casi hasta las lágrimas de leerlo porque son muy emotivos pero en términos generales yo creo pensándolo ahora después de tantos años corazón es un libro que nos enseña a ser mejores seres humanos ¿sí? a ser muy respetuosos a tener en cuenta el concepto de familia a querer mucho a nuestros padres a querer mucho a la escuela y a querer mucho a nuestros profesores yo creo que por eso me gustó y por eso te lo recomiendo ahora ¿qué libro nos recomendarías para leer? bueno además de ese de corazón pues hay hay muchísimos 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 libros aquí en Colombia tenemos grandes escritores bueno además de García Márquez mi libro para tu edad sería por ejemplo el relato de un náufrago o tenemos las poesías de Jaio Aníbal Niño o podemos leer los libros de nuestros escritores contemporáneos o leer por ejemplo los muy actuales para ustedes los libros de Roald Dahl ¿cierto? que son muy muy bonitos pero hay muchísimos ustedes pueden encontrar en la biblioteca o en sus profesores de lenguaje muchos más títulos y muchos más nombres de libros pero me quedo con la recomendación ahora que me lo preguntas de ese libro que se llama Corazón del mundo de Amichis gracias por tu tiempo ahora ahora reportando para Desquieta Jimandes Gabriela Pico adiós muchas gracias a Jorge Luis por su recomendación y a Gabriela por su interesante nota y para terminar nuestra compañera Mariana Moya realiza una consulta sobre algunos datos curiosos de nuestra lengua veamos con atención Buenas tardes Comunidad Jimandina a propósito de esta gran celebración hoy quiero compartirles algunos datos curiosos del día del idioma ¿Sabías que casi 4.000 palabras son heredadas del idioma árabe? esto representa un 8% de nuestro vocabulario actual ¿Sabías que la única palabra que tiene 5 R es ferrocarrilero? ¿Sabías que las palabras ecuatorianos y aeronáuticos poseen las mismas letras pero en diferente orden? a esto se le llama anagrama ¿Sabías que 1.000 es el único número que no tiene ni O ni E? el español es idioma oficial en los 5 continentes podemos decir que en cada continente en el menos un país se habla español en Europa es bien sencillo saber qué país lo habla pero en África tenemos dos países en Ecuador y Marruecos en Asia tenemos a Filipinas y si nos trasladamos a Oceanía tenemos a la Isla de Pascua nuestro idioma tiene aproximadamente 300.000 palabras diferentes aunque en la RAE solo se identifican 88.000 Miguel de Cervantes llegó a utilizar 8.000 palabras diferentes en su obra El Quijote el español se lleva la medalla de oro al idioma más rápido de hablar y es que Miguel según el número de sílabas que se pueden llegar a decir en un segundo por hablante promedio sabías que la palabra 5 tiene 5 letras coincidencia que no se registra ningún otro número sabías que en Aristocráticos cada letra se repite dos veces la palabra oía tiene 3 sílabas en 3 letras en 1994 las letras ch y doble L ya no eran bienvenidas a nuestro alfabeto así que pasaron a la historia aunque aún lo siguen utilizando para deletear ¿sabías que la palabra reconocer se lee lo mismo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda? las palabras más largas sin letras repetidas son calumbrientos con 13 letras centrifugados con 13 letras y vislumbrándote con 14 letras pero en cambio la palabra más larga registrada por la RAE es electroencefalografista con 23 letras la única palabra que contiene dos veces las cinco vocales es guinio ecuatorial el término estuve contiene cuatro letras consecutivas por orden alfabético S T U y V algunas de las palabras más raras que contiene el castellano son a mover barbián jipiar orate bajio ¿alguien sabe su significado sin preguntarles en Google? soy Mariana Moya para Despertar en Madres el noticiero para la vida en la cuarentena adiós muy interesante Mariana pero realmente no podemos despedirnos sin antes dar paso a Cocina con Samuel quien nos prepara un plato exquisito especialmente para esta celebración veamos atentos hola bienvenidas a Repórteres y Mandes en Cocina con Samuel hoy vamos a preparar tapas las tapas son originales de España y son usadas para acompañar vinos o cervezas los ingredientes son chorizo y québérico de bellota jamón serrano diferentes tipos de quesos diferentes tipos de espinacas tomate cherry aceitunas pan y aceite de oliva para comenzar la preparación ponemos aceite de oliva ahora ponemos el chorizo ibérico de bellota en el otro ponemos el moncerrano y en el último ponemos ambos en este ponemos este queso en este el otro y otra vez ponemos un poco y veamos ahora vamos a poner el tomate cherry ponemos la espinaca ponemos Hoy quisimos hacer un pequeño homenaje a la cocina española. ¡Feliz día de día, mamá! Agradecemos su sintonía y los invitamos para que hagan un buen uso de nuestra lengua. Así, den paso a nuevos mundos y saberes a través de la lectura. Nos vemos en una próxima edición de nuestro noticiero Despierta Gimández, el noticiero para la vida en la cuarentena. ¡Chao! ¡Chao!